bueno 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 saludos amigos de youtube bienvenidos a una entrega más de esta su casa de este su canal la cocina web como siempre darry man el único bonitillo que te informa mi gente esto que te traigo está que pica y se extiende te sugiero que veas el vídeo completo que lo veas completo porque esto es de interés de todos los dominicanos ustedes saben mi gente que en los días pasados se ha estado llevando a cabo lo que es el juicio el juicio de fondo del caso ese caso mediático y tan mencionado de odebrecht verdad en días pasados estuvo declarando ángel rondón y en el día de hoy el imputado de sobornos de odebrecht conocido como días rúa empezó sus declaraciones en el juicio verdad y éste da declaraciones contundentes son declaraciones que la gente ya sabe pero que el gobierno pasado la mantuvo prácticamente como un secreto a voces en si le quisieron como ocultarlo pero días rúa cuestiona que no se incluyera en el caso de brecht a gonzalo castillo ustedes saben gonzalo castillo candidato a la presidencia en las pasadas elecciones por el partido de la liberación dominicana p l de dice así la información que el ex ministro de obras públicas víctor díaz rúa declaró este martes que cuando comenzó a hablarse sobre el escándalo de los sobornos de odebrecht en brasil las autoridades del pasado gobierno realizaron una reunión donde crearon un plan para elegir a sus culpables favoritos y así no salir ilesos oigan esto mi gente días rúa hizo esta afirmación durante el inicio de su declaración en el estrado en el juicio que se lleva a cabo en el primer tribunal del colegiado del distrito nacional dice lo siguiente estoy seguro que el gobierno en una reunión de emergencia decidió que había que darle la cara a ese problema sin ellos salir lesionados y había que buscar unos culpables favoritos inclusive se hizo un plan de que se buscara un grupo de gente para luego sacarlos y luego dejar lo que a ellos le interesara como efectivamente lo hicieron expresó el imputado mencionó a gonzalo castillo durante su durante su declaración mencionó que sobre la autopista del corral el ministro el ministerio público le acusa de haber hecho cuatro cuatro adendas ilegales contratadas con la compañía brasileña aunque asegura que todas eran legales sin embargo dijo que no fueron cuatro adendas que se hicieron sino cinco y que la última no fue mencionada porque fue firmada por el también ex ministro de obras públicas gonzalo castillo oigan esto el ministerio público que además de mentiroso en esa obra de farcear todo y tergiversar todo además es ciego porque no fueron cuatro adendum fueron cinco pero el quinto a ellos no le interesó porque lo firmó gonzalo castillo aquí está firmado el quinto adendum por gonzalo expresó el funcionario esto está que piqui se extiende esto no se sabe dónde vayas a parar mi gente esperemos que esto no sea un show mediático nada más que esto no se quede ahí porque él ya no tienen acostumbrado de que mente meten gente al medio declaran que esto y lo otro y no pasa nada solo se queda entre un chimoteo y no pasa nada esto está feo mi gente al parecer el pelé de quiso ocultar todo como ya tenían su candidato a la presidencia que era gonzalo castillo quisieron hacer un show una nube de humo eligieron una cuanta gente que no comprometiera o sea no de la gente es primordiales del partido quisieron poner los chivos expiatorios como se dice para luego sacarlos entonces ustedes se imaginan que se pueda comprobar esto de cosa de gonzalo castillo ok en dado caso de que gonzalo castillo sea culpable ustedes se imaginan que él hubiese ganado la presidencia de la república dominicana ustedes se imaginan que él hubiese sido el presidente en ca en el caso y estoy poniendo dos escenarios hipotéticos el que él sea culpable de lo que díaz rúa está diciendo en su declaración y que él hubiese ganado la presidencia hoy en el país no se sabe dónde hubiese parado el país nuestra querida república dominicana la población que se mantenga alerta que esto no ha concluido estas son las declaraciones de los imputados pero son de interés de todo el dominicano vuelvo y repito díaz rúa se está cuestionando de por qué a gonzalo castillo no sé no se le ha acusado por lo del caso de sobornos de o de brech recordarle mi gente que se tienen que suscribir compartir darle like activar la campanita de las notificaciones para que estés como siempre al tanto de todos mis vídeos y seas de los primeros en en enterarte de las noticias yo soy de rimán el único bonitillo que te trae las primicias y las informaciones y ya ustedes saben que yo me quito